Bueno, en la previa del Encuentro Puri Nacional de Mujeres estamos con el proyecto de Maravillas de Mujeres contra la Violencia. Estamos con la Presidenta María José Lubertino. María José, buen día y bienvenida a San Luis y bienvenida a la provincia. ¿Qué tal? Muy contentas. Bueno, volviendo después de la pandemia a participar de un Encuentro Nacional de Mujeres, contentas de volver a San Luis y con este proyecto que tiene tanta fuerza para combatir la violencia contra las mujeres y particularmente la violencia contra las mujeres trans, no binarias, migrantes y con discapacidad que venimos haciendo desde la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos en una articulación de organizaciones y con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Así que estamos muy contentas. Vamos a hacer una jornada de trabajo en la Plaza Independencia el domingo 9 de octubre de 13 a 15 horas donde esperamos a todas las mujeres que hayan venido al encuentro, particularmente a las mujeres de San Luis y fundamentalmente a las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes y las mujeres trans y personas no binarias para charlar de este tema y para armar una poderosa red en todo el país para combatir la violencia. María José, sos una pionera en la lucha por las mujeres. Me contabas que has participado en todos los encuentros desde el primero, además que han estado a cargo del INADI a nivel nacional, políticas de discriminación, de defender a las mujeres siempre. Bueno, defender a las mujeres, ser parte del colectivo, profundizar en la reflexión teórica pero también en el territorio. Yo soy una privilegiada que ha podido recorrer el país de Jujuy a Tierra del Fuego varias veces conociendo a las mujeres de los lugares más recónditos de la Argentina y entonces fortalecimos nuestras posiciones académicas, nuestros debates en el Parlamento, nuestras políticas públicas hablando las voces de las diversidades de las mujeres de todo el país y sabiendo sus padecimientos, su falta de acceso a la justicia, su falta de acceso a la educación, las dificultades por la salud sexual y reproductiva, las distintas formas de violencia, no solo en el ámbito familiar sino institucional y todavía hemos avanzado muchísimo en 35 años, hemos conseguido y conquistado muchas leyes, tenemos aborto legal, tenemos un Ministerio de las Mujeres, tenemos mucha inversión de todos estos años pero todavía falta mucho porque la sociedad sigue siendo patriarcal, la sociedad sigue siendo racista, sigue habiendo mucha discriminación y las mujeres somos, probablemente nuestro colectivo es el factor de cambio y de dinámica política más importante en este momento en la Argentina para empujar no solo por nuestros derechos sino por los derechos de todos, como dice la Vicepresidenta de Colombia, de todos los nadies, de las nadies, eso me parece que es el eje central, por eso también es tan importante que este es un encuentro plurinacional de mujeres y diversidades y que hayamos podido compatibilizar y ampliar y que no sea solo el Encuentro Nacional de Mujeres como históricamente fue cuando lo creamos porque las mujeres sabemos escuchar las otras voces, eso es nuestra fortaleza para el cambio.